Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal, en donde próximamente estaré subiendo pequeños videoanálisis de películas, a veces conocidas, a veces no tan conocidas, pero con temas de los que me gustaría hablar. Espero les guste y apoyen el contenido suscribiéndose, compartiendo y dando like al video para que más personas lo vean. Sin más que decir, bienvenidos chamacones a este primer video en donde hablaremos. Lola, estrenada en 1989, es una película mexicana dirigida por María Novaro, una reconocida cineasta mexicana, actualmente directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Esta mujer también está detrás de obras como Danzón, de 1991, Las Buenas Hierbas, del 2010, y entre sus trabajos más recientes, Tesoros, del 2017. Pero sin hacerles el cuento tan largo, hablemos del film. Inicia con música extra-diegética, lo que quiere decir que esta uno forma parte del ambiente en donde se encuentra a la hija de Lola simulando tocar su guitarra de juguete. Sin embargo, este va fusionándose poco a poco con el cantar de la niña, lo que lo convierte en diegético. Pocos momentos más tarde, la diversión que nuestras protagonistas están teniendo se ve interrumpida por una llamada, de la cual podemos deducir que algo no va bien. ¿Sabes qué? Mejor vas y chingas a tu madre, sí. Se trata del padre de Ana, quien ha avisado que no llegará para la pequeña cena que tenían preparada esa noche. Para calmarse un poco, Lola decide salir con su hija a dar un paseo nocturno. Entre las calles, podemos notar referencias del sismo que afectó a la Ciudad de México en el año 1985, como la publicidad de algunos carteles y el hecho de que en todo momento existan sonidos de martillos. Más adelante, habrá otras referencias, como en la escena del parque, donde ella fuma sola y por detrás están los escombros de un edificio. Si algo nos dicen todas estas pistas, es que Lola está derrumbándose por dentro. Sabe que la relación con el padre de su hija ya no está funcionando, y no faltará mucho para que ambos exploten y terminen dejándose. Pero no nos adelantemos. Lola es vendedor ambulante. Trabaja la mayor parte del día atendiendo un pequeño puesto de ropa que se encuentra ubicado en lo que pareciera ser las calles del centro de la ciudad. Ahí tiene unas que otras amistades y nos presentan a su eterno enamorado. No, ese no. ¿Qué haces aquí? Ese es un idiota. ¿Ya ves? Exacto. ¡Ey! ¡Oh, la cosita bella! Que, por cierto, ¿no les recuerda algo? Ocurren unas cuantas cosas después. El padre de Ana llega de su gira con un televisor nuevo a color, y parece ser que todo va bien entre él y Lola. Sin embargo, Lola termina echándolo de la casa cuando a este le ofrecen irse en la nueva gira, y tiene que dejarlas una vez más solas. No cabe duda que una de las escenas más duras que pueda haber en esta película es precisamente la noche de la despedida. Es claro que cuando Lola rompe en llanto, entendemos que hay algo que se ha roto en lo más profundo de su ser. Esta situación pone entre la espalda y la pared a nuestra protagonista, quien pronto comenzará a cuestionar sus mismas capacidades como madre. Pero es que, ¿cómo no es de esperarse eso? Si pareciera que el cariño que le brinda su hija no lo es todo. La maternidad le exige muchas cosas más en las que su posición social y económica la tienen en desventaja. Las maestras la mandan a llamar porque la niña va mal presentada. Hay quejas sobre sus pocos hábitos de higiene, y en los festivales, a pesar de cumplir con la vestimenta que se les pide, está aún desentona con la de las otras niñas que van iguales. Además de que comienza a imitar algunos hábitos de Lola que no son del todo adecuados para una pequeña. La falta de una vida sexual también es un punto importante que se hace presente en el personaje. Aquellos bailes sensuales acompañados de connotaciones sexuales nos introducen en las fantasías de Lola. Otros momentos mucho más explícitos serán las insinuaciones hacia el gerente de una tienda de abarrotes, que terminarán en coito dentro de un auto, o las provocaciones hacia el mismo tipo que en un inicio la acosaba. Pero la gota que derrama el vaso es cuando llega a su hogar después de uno de sus encuentros, y distingue en la estufa uno de los quemadores encendidos. Siendo consciente del gran peligro que pudo correr su hija, Lola se decide a la mañana siguiente ir y dejarla un tiempo con Chela, la abuela de la niña y madre de Lola. La melodía que suena en ese transcurso de Lola caminando con su hija en brazos hacia la casa de su madre, es Salve Meder de Vivaldi, la cual llena de significado la escena. La mujer, al no tener más responsabilidades, emprendió un pequeño viaje con sus amigos, en el cual, después de un incidente con el mismo hombre problemático de las veces pasadas, al que por fin le da su merecido, ésta reflexiona el camino que está llevando con su vida, y decide regresar a casa con su hija. En este punto, la playa se convierte en un elemento importante para la historia. Está presente como tapiz en la sala donde Ana y Lola pasan adorables momentos solas, y a pesar de ser un fin algo improvisado, porque no se tenía en cuenta al escribir el guión, y más bien se planeó en pleno rodaje, resulta tierno que esto ocurra mientras Lola y Ana caminan en la playa, a esperas donde las lleven de estar, pero no más. Debo decir que admiro mucho el trabajo que se realizó con los actores del film, principalmente con Leticia Uíjara, pues, a pesar de que hasta ese momento nunca había sido madre, hizo un gran trabajo analizando su contexto para intentar interpretar a una, dando una personalidad que, según la propia directora, no estaba contemplada en su versión original, y aún así resultó muy factible durante el rodaje. El hecho de que ella y Novaro aplicaran con Alejandra una cercanía que lograra reconciliarla rápidamente en escenas fuertes, fue una buena técnica, puesto que la pequeña actriz apenas tenía 5 años, y durante el rodaje todo lo interpretaría como un juego. El guión fue escrito por la misma María Novaro y su hermana Beatriz, quienes tenían el propósito de contar una historia con una perspectiva diferente de lo que es la maternidad, algo que fuera mucho más realista y menos romantizado. Su trabajo narrado cronológicamente rindió frutos y fue ganador de un Ariel como mejor guión cinematográfico, y es que, en definitiva, escenas como esta dan un doble sentido muy original a la trama. Oye, está mi papá, pásamela. Oye, ¿tienes medio kilo de huevos? Por ahí me los mandas, ¿no? Y aunque cuenta con algunos otros premios, como un Ariel a la mejor ópera prima, premio Ariel a la mejor o coactación masculina, es notable durante ciertas escenas la presencia de algunos fallos en el aspecto técnico. Por supuesto que me refiero a ti, pequeño señor micrófono. Como pueden observar, está filmado en una relación de aspecto de 4 a 3, como todos los materiales audiovisuales de la época, y aún así, tiene buenos planos secuencia y otras composiciones interesantes. Y finalmente, podemos decir que la reconstrucción de la ciudad, de la cual fuimos testigos todo el tiempo, es una metáfora a Lola. México sigue en pie, cobra otro significado. No es precisamente al país a lo que la frase se refiere, sino a la mujer cuyos defectos y virtudes han sido con los que hemos simpatizado todo este tiempo, quien, después de tantas adversidades y sucesos vividos, puede seguir levantándose todos los días, como muchas de las mujeres ejemplares que viven cada día superándose y lidiando consigo mismas, encontrando consuelo en las pequeñas cosas que trae la vida, sean buenas o malas. Espero les haya gustado este video, y no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente análisis, a la misma hora, en el mismo canal. Si tú te vas, ya no me queda nada, y si tú te vas, eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera.